Bueno, pues bienvenidos a este webinar en el que voy a hablar un poco sobre Mindset Ágil. Bueno, entonces, pues para comenzar me presento, yo soy Rox, soy AIL Coach en segunda mano. Soy una participante muy activa de la comunidad de Ágiles México, que es esta que tenemos aquí. Precisamente hoy tenemos un meetup. En segunda mano, pues hoy estuve trabajando mucho tiempo con el equipo de desarrollo este, ayudándoles a, pues, ver la mejor manera en la que pueden estar trabajando. Y bueno, acá está mi familia, que es mi esposo y mis perritos. Entonces, en esta charla, pues antes hay que hablar por qué hacer ágil, ¿no? ¿Qué es lo que ganamos con hacer ágil? Y de pronto pareciera que es porque, pues, todos lo están haciendo. Y empiezan a preguntar o empiezan a ver, hay como un hype en el que todo mundo se quiere subir barco de la agilidad. E incluso acaban de salir una encuesta que la hace Versión One, que es una herramienta para manejar proyectos ágiles, en el que un 68% de las organizaciones que se llaman asmoágiles están utilizando Scrum. Entonces, incluso hay gente que está hablando de una, de una scrumpida, como que todo mundo se quiere subir al barco, saber que es Scrum y certificarse, ¿sí? Pero bueno, eso realmente, ¿qué nos aporta, no? Dentro de las personas que dicen, sí, vamos a subirnos porque es súper fácil. Vemos, por ejemplo, aquí a Deloitte, ¿no? Que tiene un Agile Landscape, como vemos, súper simple, ¿no? Está ahí una red, la que parece el metro de Nueva York o alguna cosa así de complicada. Muchos jefecitos, cuando empiezan a mandarlo, es porque queremos una hiperproductividad. Alguien en algún momento ha prometido de que vamos a ser más rápidos. Y a veces yo me pregunto si eso significa que la gente que está programando lo hace más rápido, ¿no? Como que teclear mucho más fuerte. En esta hiperproductividad incluso se ha hablado de hacer, que Scrum es el arte de hacer el doble en la mitad de tiempo. Entonces, obvio, los jefes levantan los ojos, las cejas y abren los ojos muy, muy grandes diciendo, claro, queremos velocidad e incluso la velocidad es una métrica de Scrum. Y también dicen, bueno, pues es que ahora hay como que herramientas y prácticas con hombres cool, con hombres chidos, ¿no? O sea, tenemos la planeación del sprint, que en realidad son iteraciones. Tenemos daily stand-ups, que es estar todos de pie. Y tenemos retrospectivas. Esto también, estos porcentajes que estamos viendo aquí, son de las empresas que se llaman a sí mismo ágiles. El 90% de ellas están haciendo una planeación. El 88% hacen stand-ups y el 83% hacen retrospectivas. Y además lo que dicen Agile es lo que sigue. Ya pasamos por CMMI, por ETIL, por PSP, por ingeniería de software y un montón de cosas, ¿no? No sé si alguien aquí ya haya pasado por certificaciones de CMMI. En mi caso, yo sí, yo sí lo viví. Entonces dicen, bueno, pues ya es lo que sigue. Pero aquí la pregunta con la que comenzamos de por qué hacer Agile va más relacionada a por qué ser Agile. De pronto, y mi propuesta, en la que quiero yo comentarles, es que la agilidad es algo que se es, que se vive. Que cuando la estás haciendo, la estás sintiendo. Y no es nada más un stand-up, como lo comentaban en las dispositivas anteriores que habla la encuesta, que la gente está haciendo, qué hay detrás de ese stand-up, qué hay detrás de estar haciendo retrospectivas. Y no nada más hacer los ritos, los rituales, solamente como parte de un proceso. Por eso es que esta charles dice, más allá de una metodología, sino cómo realmente somos ágiles. Entonces me voy a regresar un poquito a los buenos viejos tiempos. Digamos que la agilidad no es solamente porque queremos usarlos y vernos muy cool. Realmente hubo un momento en el que las cosas, en un modelo de fábrica, funcionaban y funcionaban muy bien. Y cuando esta persona, que se llama Henry Ford, hizo esto de poner líneas de producción, realmente fue una innovación y un salto que cambió la industria y la forma de, incluso la vida de las ciudades. Los convertimos más en ciudades, dejamos los campos. Los campos. Y lo que habilitó que estas cosas funcionaran es, primero, que alcanzamos a tener predictibilidad. En una línea de producción sabíamos cuánto era la capacidad y cuántos coches podíamos producir por día. Y si le atinábamos a cuántos se necesitaban, pues íbamos a tener un gran éxito. También había gente que decidía y ejecutaba, en el cual solamente los encargados de diseñar los autos y de estar a cargo de las líneas de producción son aquellos que decidían. Y la especialización en la línea de producción también era muy buena. Y también teníamos, pues para la gente que ejecutaba, procesos y premios y castigos. Entonces, en estos buenos viejos tiempos, esto realmente funcionaba porque había un ambiente apto para que, como dice aquí, cualquier color del coche mientras sea negro, te compren. Era una economía en la que los grandes tenían la sartén por el mango y controlaban lo que los consumidores querían hacer. Pero eso ha cambiado. Si se ponen a ver el impacto en la sociedad que ahora tienen empresas como Uber, como Facebook, y qué es lo que está pasando con, por ejemplo, los bancos, ¿no? Que ahora empezamos a hablar de fintech. ¿Cómo es ese brinco que es lo que está pasando y qué está pasando en nuestra sociedad para que esos buenos viejos tiempos, pues ya no sirvan de más? Ya hay gente que está esperando activamente que las cosas sean diferentes. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención son estas historias en las que se pensaba que había una startup o alguna empresa en la que iba a haber un triunfo, iba a haber un montón de dinero y un montón de usuarios felices usándolo. Por ejemplo, Vine. En apenas tres años de ser una aplicación en la que se pensaba que iba a haber un montón de gente e iba a ser el próximo YouTube, cerró. Cerró después de que lo compró Twitter. ¿Por qué cerró? En una de estas partes de la investigación que empecé yo a hacer, habla de que Vine nunca fue muy cuidadoso con sus creadores. Otro de la incapacidad de competir con otras plataformas, como Instagram y Snapchat. Y también que perdió un poco el rumbo, porque esto era para empoderar a los creativos. En resumen, lo que le pasó a Vine es que no tuvo el cuidado y el dar valor a los usuarios. De pronto ahora nos encontramos dentro de esta nueva mentalidad palabras extrañas como dar valor. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver en un momentito más. No se pudo adaptar. Hubo competencia que empezó a hacer cosas que llamaron más la atención del público, del mercado al que estaba destinado Vine. Y también perdió su propósito. En el momento que compró a Vine, lo quería utilizar para algo más que era potencializar la creación. Si se acuerdan, estos eran pequeños videos de 6 segundos con stop motion, en el cual se armaban con tan poquitito tiempo historias muy, muy divertidas. Entonces, como sabemos, Vine en 3 años ya desapareció. Pero hay empresas que les ha pasado lo contrario. Por ejemplo, Slack. Slack es una herramienta para colaboración dentro de las organizaciones. Es como un chat grandote en el cual hay diferentes canales en los que la gente puede estar hablando y ahorrándose juntas o llegando a acuerdos en esos canales. Slack lo que hace entonces es, uno, cuidar y dar valor a los usuarios. Por ejemplo, aquí nos sacan ellos métricas en el que consideran que la cultura se ha incrementado en un 79% y un 80% la transparencia. Aquí vamos a hablar un poco más tarde de la transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma gente, todos los empleados que están utilizando Slack, sienten que en esos canales, al estar compartiendo información y al estar compartiendo, por ejemplo, nosotros aquí en Segunda Mano lo tenemos, hasta memes, hasta un poco de carrilla, haces que tu cultura, que es lo que la gente realmente hace, no por tener valores pegados en la pared, quiere decir que realmente lo seamos, mejora. Es una especie de pegamento en las empresas que les ha funcionado. Este es su CEO, Stuart, y habla de que ellos están buscando hacer la transición entre cómo las personas se comunican y trabajan juntos. Entonces, no es un chat como al estilo cuando hace unos 10 años teníamos el Messenger y que nada más estábamos platicando cualquier tontería. Es una forma de comunicación, se está innovando y se está viendo la manera en la que los participantes de esa comunicación logren acuerdos y logren cosas valiosas para ellos. Una vez más, dar valor. Y también tenemos una gran capacidad de adaptación. De pronto se piensa que quien llega primero gana. Y en este caso, su competencia que es Jammer, que se parece mucho a Facebook, pero que es para empresas, y Vox, que la verdad no lo conozco, ellos llegaron antes que Slack a las empresas. Pero resulta que esta capacidad de adaptación, por eso aquí hablamos de los tiempos de adaptación, hizo que esta curva de dinero que está ganando Slack sea más rápida que la de su competencia, que la gente que incluso ya tenía Jammer se regrese a Slack. Entonces, resulta que aquí ya tenemos unos clientes, tenemos un ambiente, tenemos una competencia en la que la gente sabe y ya da por hecho de que las cosas van a cambiar y quieren que cambien. Ya no estamos en ese modelo de yo te doy y tú compras, sino que tenemos que investigar juntos qué es lo que queremos. Y a eso le llamamos adaptación. Adaptarnos es la estrategia para ganar en este mundo complejo. Y aquí hablamos también de una palabra que de pronto no se entiende muy bien, que es la complejidad, en la cual estamos hablando de que este mundo está teniendo retos diferentes cada vez disparados por la tecnología. Por ejemplo, ahora el Internet es más rápido, tenemos un montón de retos para compartir cosas en la nube, tenemos gente que como comentaba ya sabe que las aplicaciones cambian y exigen cosas, exigen que la primera vez que lo sacamos ya tenga una integración como Facebook, por ejemplo. Y también esta adaptación va muy ligada a la innovación. Tanto la innovación en la forma de cómo hacemos las cosas, las innovaciones tecnológicas, como en lo que es importante para nuestros usuarios. Y va muy relacionado con tener un impacto en el mundo, no nada más el entregar un software. ¿Cuál es el impacto que estamos teniendo en el mundo? Entonces, este es un nuevo mindset, en el cual, regidos por la innovación, buscamos ganar y tener un impacto en la sociedad. Y si se ponen a pensar, bueno, de las cosas que a mí más me emocionan de estar en este negocio del software, es que estamos moldeando nuevas sociedades. Algunos dicen que para bien, otros dicen que para mal, pero piensen simplemente en empresas como Uber, en la cual cuando salió hubo una manifestación de taxistas, y al final y eso no se pudo detener, y lo que hacen si acaso es retrasar algo, pero los cambios se comienzan a dar y es un cambio social. Piensen en Airbnb, en el que también podemos rentar una habitación, o en Aliada, en el cual podemos buscar gente que nos ayude haciendo el aseo de la casa. Entonces, ya esta sociedad de colaboración le está ganando y le está pegando fuerte a otras empresas, a gente que se tenía un negocio establecido y ya tenía un mercado para ellos ganado. Estos nuevos resultados, esta nueva mindset necesita nuevos resultados. Y la verdad es que a veces son buenos y a veces son malos y a veces no tanto. Y de pronto se vende la agilidad como solamente estas caritas felices. Y pues yo aquí quiero contarles que de pronto la agilidad nos introduce no solamente palabras extrañas, como equipos autoorganizados, y qué quiere decir eso, que ya no hay jefe, y cómo eso le impacta a la gente que está acostumbrada a que un jefe te diga lo que tienes que hacer. O que estamos hablando de fail fast, de falla rápido, en el cual queremos equivocarnos. Y cuál es el ambiente que necesitamos para equivocarnos de una manera segura. O celebrar el fracaso, que va muy relacionado con esto. Cosas que nunca nos habíamos puesto a pensar. Y que cuando a los jefes se enteran que la agilidad no solamente es esa velocidad y hacer el doble, sino que también para que eso suceda tenemos que aprender a fallar, que no podemos planear a largo plazo, y sobre todo que tenemos que confiar en la gente. Y obviamente se quedan un poco asustados con esta cara de la mujer que puse en esta diapositiva. Entonces tenemos palabras raras y tenemos nuevos conceptos que no embonan mucho en la forma en la que hemos sido incluso educados. Siempre hemos estado acostumbrados a que primero los papás, después los maestros, y así los jefes, y hay mucha gente que nos está diciendo como por dónde ir. Y este por dónde ir incluye como que dime cómo le hago. Y resulta que en la agilidad no hay recetas. Y esto nos mueve un poco el tapete porque en una metodología lo que queremos es seguir una serie de pasos y llegar a un éxito. Alguien ya nos dijo que haciendo A y B y C vamos a triunfar. Y resulta que ahora no necesariamente funciona así. Es muy difícil aceptar que lo que funcionaba para un equipo que ya agarró la manera de dar valor, de pronto suceden cosas como nuevas tecnologías o nuevos alcances, alcances de nuevos retos que necesitamos desarrollar, de los cuales ya no conocemos, empieza a quebrarse un poco, ¿no? Y empezamos todos a decir, por favor dígame a alguien qué tengo que hacer. Y resulta que la respuesta es, lo tienes que investigar tú. Entonces, ¿cuáles son las características de este nuevo mindset? ¿De qué se trata, no? ¿Qué es lo que vamos a empezar a bajar un poco más de nivel, no solamente a asustarnos? Lo primero es de que necesitamos un propósito. De pronto lo que está a la izquierda, que es el lucro, no quiere decir que no querramos ganar dinero. Las empresas que no ganan dinero, pues no se sostienen y se pierden empleos y se pierde un montón de cosas. Pero el propósito ahora es muy importante porque lo que estamos buscando es tener un impacto en las sociedades. Por eso es que antes hablábamos de proyectos, lo clásico triángulo con tiempo, calidad y costo y un alcance por ahí, en el cual todos los proyectos se regían si son exitosos, si los terminamos a tiempo. Dijimos que íbamos a acabar en seis meses, acabamos en cinco, está súper bueno. Si acabamos en ocho meses, pues no fue tan bueno y si nunca lo acabamos es muy, muy malo, ¿sí? Hablábamos de proyectos. Después empezamos a hablar de productos, en los cuales ya no había un proyecto que terminara, que empezara y terminara, sino que es un constante cambio, un constante crecimiento de un producto. De ir, piensen en un Microsoft Word, por ejemplo, que vamos a ir agregando cosas o vamos cambiándolo de plataformas. Pero ahora realmente estamos buscando un impacto social, que era lo que hablábamos de un propósito. Y entonces nos encontramos cómo va cambiando ese paradigma, por ejemplo, en la educación. Esta universidad se llama Singularity University. Y en vez de dar una materia de geografía o de programación o de algún plan de estudios como los que se tienen, realmente tienen problemas, por ejemplo, el problema del medio ambiente, el problema de la comida. En esos problemas, lo que hacen es poner retos a las personas, en el que, por ejemplo, les dicen, hay 800 millones de personas que no tienen seguro su alimento diario. Pero también hay personas, como 2 millones de personas, que tienen sobrepeso u obesidad. ¿Cómo resolverías ese problema? ¿Cómo resolverías el que están haciendo tanta gente que tal vez en 35 años ya no alcance lo que estamos produciendo y que está habiendo mucho desperdicio? ¿O cómo solucionas un problema de la educación, de que a los niños ya no les está funcionando el solamente memorizar? Entonces, estos problemas, lo que busca esta escuela es que uno aprenda a resolverlos. Empezamos entonces a innovar en cómo resolvemos los problemas y cuáles son los nuevos problemas que nos plantea. Por ejemplo, Medium. Medium es una plataforma en la cual cualquier persona puede escribir un texto y subirlo. Bueno, de pronto se pensaba que era como un nuevo book, como si existieran los bloggers. Pero realmente, Ed Williams, que es su CEO, habla de que ellos creen y tienen la misión de que todas las millones de personas inteligentes quieren tener una comprensión del mundo y que de pronto las noticias tradicionales no son para ellos. Hay, Ed Williams y Medium consideran que hay gente que no por leer en el WhatsApp o en el Facebook algunas noticias que salen, es suficiente. Ahí ellos confían y creen que hay una nueva forma de publicar y de compartir conocimiento. Entonces, ellos están en ese negocio, ellos tienen ese propósito y lo tienen muy, muy claro. Por eso es que ahora se está hablando de propósito. Lo segundo que habla es de la adaptación. Aquí ya empecé a hablar un poco qué significa esta adaptación y de pronto si la relacionamos con esto de Darwin, en la cual el más fuerte es el que sobrevive, podemos darnos unas pistas. Pero resulta que eso del más fuerte ya es diferente, sobre todo al momento de hacer software o de hacer un producto que queremos tener un impacto mayor y ser disruptivos. Para eso es que tenemos que experimentar. Tenemos que tener una cultura en la que tengamos ideas que se transforman en experimentos, que todo el mundo sepa qué es eso. Entonces, un scope en el cual se decía, vamos a tener todos estos features para el nuevo módulo de facturación, ya no es tan así, sino queremos tener un experimento en el cual pongamos a prueba alguna de las teorías que tenemos de qué es aquello que nuestros usuarios quieren. Con esta experimentación es como han nacido features que no entendimos o que de pronto en Snapchat, incluso de pronto entra gente más grande en Snapchat y no entiende por qué no hay un menú, ¿de dónde sacamos eso? Pues ellos estuvieron experimentando y se dieron cuenta que para su público no era necesario tener un menú, sino que desde ciertos, desde el circulito donde se toma la foto y deslizando el dedo y apachurrando un poco más la pantalla, empiezas a tener diferentes acciones. Entonces, esta experimentación es lo que nos guía a la innovación. Y además de esa experimentación, necesitamos encontrar juntos el valor de negocio para nuestro mercado. Y de pronto, cuando se empieza la agilidad, se empieza en los equipos de desarrollo, los que están construyendo el producto. Pero, ¿qué pasa cuando este equipo desarrolla algo, digamos, en tres meses? Pero resulta que para liberarlo, te tardas otros tres, mínimo, porque son equipos diferentes. O para conceptualizarlo, te tardas siete meses. Entonces, aquí ya se nos fue más del año en liberar algo. Y eso es totalmente lo contrario de la agilidad, ¿sí? Si este equipo de desarrollo es el único que está comprometido con entregar valor constante y está buscando las mejores técnicas para lograrlo, pero estos no. No estamos teniendo esta transformación de la idea a la entrega que experimentando nos da un feedback rápido. Entonces, esto lo que buscamos es tener retroalimentación para tener más ideas. Esto es realmente el reto completo de las empresas. No es nada más de un equipo que tiene que hacer las cosas más rápido. Y por ejemplo, no sé si se acuerdan de este personaje que se llamaba Clippy, que vivió diez años con nosotros y que le decíamos a Microsoft, no nos gusta, no nos gusta, nos da mucha lata, lo grabamos. Y... ¿Me confirman si se está oyendo, por fa? ¿Alguien más que tenga problemas de audio? Bueno, parece que... Si alguien tiene problemas de audio, cierren sus aplicaciones o cambien de navegador, por favor. Ok, parece que sigue escuchando. Bueno, entonces estaba hablando de Clippy, en el que durante diez años nos lo estuvieron metiendo. Sí, pues yo no escucho nada de música, no sé si... O sea, solo a ver. Sí. No sé de dónde... Si andará por ahí en su computadora algún otro proceso andando. A los que no nos escuchan bien, por favor, intenden cambiar su navegador. ¿Navegador? O cierren las aplicaciones que estén interfiriendo. Si están escuchando a alguien música o alguna aplicación en algún video o algo, cierrenla, por favor. Bueno, entonces estábamos hablando de Clippy, que duró diez años, cerrando el muñequito que nos estaba interrumpiendo cada vez que queríamos escribir algo. Y resulta que un año antes de que muriera Clippy, nació Google Drive. Y Google Drive, con yo creo que un tercio de las cosas que hace el Word, de lo que hace el Excel, de lo que hace el PowerPoint, empezó a ganarle terreno. Bueno, porque a nosotros mismos nos dimos cuenta que es mucho mejor tener todos nuestros documentos en la nube y sobre todo compartirlos. Ya que empresa, me pregunto yo, no utiliza esto como herramienta de trabajo para compartir sobre todo lo que estamos haciendo, para que haya una colaboración en el momento de generar un documento o de compartir una presentación. Y que, bueno, ahora está todo en la nube. Entonces, hubo un brinco en el que Clippy no vivía en un mundo que ahora le llamamos la nube. Y que a pesar del feedback que le dábamos, no le hacíamos caso. Bueno, Microsoft no hacía caso. Lo que buscamos con esta entrega continua, con todos los cambios desde 2006, ha cambiado un montón todas las aplicaciones de Google Drive. Es estar incorporando nuevos cambios que la gente está teniendo e incluso quitar cosas. De pronto, no sé si les ha pasado que ya habíamos aprendido a utilizar, por ejemplo, algo del calendario. Recientemente le cambiaron la forma en la cual asignar las salas y las personas. Y como que te saca un poco de onda, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué me cambian esto? Pero es porque, a lo mejor tú lo usabas, pero eras el 1% de las personas que lo utilizaban. Y también es válido, entonces, ya quitar features. Son de las cosas que antes eran como que impensables. ¿Cómo vas a quitar un feature a alguien? Pues es muy caro mantener los features. Y para esto, se necesita una alta excelencia técnica. Y hay una corriente dentro de la agilidad que también se llama software craftsmanship, en el cual el compromiso con la innovación de hacer las cosas de una manera diferente y segura, ayuda a todo el proceso de desarrollo. Por ejemplo, la imagen que tenemos aquí es de nuestro Slack, aquí en segunda mano, en el cual tenemos ya la entrega continua en una parte de nuestro desarrollo. Esto quiere decir que ha habido ocasiones en el que un día planeamos un nuevo feature. Por ejemplo, aquí está una nueva opción de Regístrate en el Home. Lo planeamos un día y dos días después ya estaba en producción. Así de rápido pueden ocurrir los cambios. Pero esto requiere una alta excelencia técnica, que no es tema de esta charla, pero es muy, muy interesante porque incluye una automatización completa de las pruebas, del deploy, de cómo estamos controlando el código para trabajar en equipo y cómo partimos esos features para que sean delgaditos pequeñitos, pero entreguen valor. Porque lo podamos, que veamos una opción, como aquí decíamos, de Regístrate. Son habilidades de muy alto nivel que se tienen que buscar. Y esto es muy importante en la agilidad que estamos relacionando con el software. De pronto se piensa que con solo poner Scrum, los equipos van a ser mucho más rápidos, van a ser mejores y todo el mundo va a ser mucho más feliz. Pero la realidad es que los retos de aprendizaje son muy fuertes y que la capacitación tiene que ser continua. No es nada más el voy a la escuela y hago algo, sino que tenemos que estar al día con lo que están las propuestas que existen de innovación técnica. El siguiente paradigma que cambia es, en vez de planear, sobre todo planear a largo plazo, a seis meses, a un año, a dos años, ya no existe tanto, sino que ahora lo que existe es cómo emerge los features que tenemos nosotros que desarrollar para tener un impacto. Y aquí uno, este, bueno, ya que vean la presentación, les recomiendo mucho este video de Jeff Patton, en el que explica que realmente lo que nosotros estamos dando es cambiar el mundo. Y para cambiarlo necesitamos construir menos. Necesitamos maximizar el impacto, que con las mejores ideas realmente tengamos una salida, tanto de dinero, que es lo que necesita la empresa para seguir y subsistir, como de impacto en la vida de nuestros usuarios. Entonces, aquí nos encontramos un cambio en el que ya no vamos a desarrollar todo lo que nos piden y todo lo que dicen. Alguien, nuestros usuarios, nuestros jefes, nuestros líderes, las investigaciones de mercado que hacemos, sino que hacemos un experimento, lo implementamos rápido y tenemos una salida y un impacto. Y estamos evaluando constantemente si ese impacto es el correcto. Entonces, se ve algo más o menos así, en el que iteraciones o sprints y esas palabras raritas que hacemos, que es realmente una entrega de valor seguida. Enseguida, pues, máximo cada dos semanas, desde que se hizo la concepción de un requerimiento hasta que se entrega. Ojalá que pudiera ser mucho más rápido, ¿no? Como estaba yo hablando de que en tres días pudimos sacar un feature, aunque sea pequeño. Con este impacto que estamos empezando a tener a través de cada una de las iteraciones, podemos descubrir algo nuevo. Y esto es bien interesante porque esto es lo que no sabíamos ni siquiera los usuarios que querían. Nosotros no sabíamos y ellos tampoco. Y es lo que produce la innovación. Aquí es cuando ocurrió que se dieron cuenta que Uber se dio cuenta que podía ser Uber Eats. O Airbnb se dio cuenta que podía tener un negocio también en gente que cuida las llaves de las casas, por ejemplo. Descubres esto y entonces tienes que decidir si ahora te sigues por este camino o te sigues como lo tenías planeado. ¿Para qué? Para que el impacto llegue antes de lo que tú esperabas. Esto es la adaptación. No es programar más rápido, no es programar horas extras y cuestiones así. Es ser lo más inteligentes posibles para escuchar el feedback que estamos obteniendo y incorporarlo en lo que ahora necesitamos. El siguiente mindset que necesitamos cambiar es dejar de controlar, sobre todo estamos hablando ahorita de empleados, a empoderarlos. Son palabras de las nuevas que causan un poco de miedo. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer? Resulta que ahora, sobre todo en software, esta es por ejemplo una de las oficinas de Google, se está hablando de los trabajadores creativos. En los cuales realmente lo que ocurre, la innovación ocurre dentro de sus cabezas, en un equipo diverso, en un equipo que está acostumbrado a tener una mente despierta. En la cual se aburren rápido y tenemos que ver la manera en la que seguimos trabajando. Estamos hablando ya más de preocuparnos por una creatividad que incluso por cuánto dinero ganamos y cuántas prestaciones tenemos. Por eso es que ahora los managers deben de aprender a nutrir la creatividad. Entonces el cambio de management, en el cual yo te digo lo que tienes que hacer porque yo lo hice antes que tú y porque soy el experto, si no estamos hablando de un ambiente fértil. Todo esto lo maneja Management 3.0, que también aquí está la liga. Y es algo que también cuando comenzamos con la agilidad no se contempla mucho. Hablamos de equipos, hablamos de Sprint, de Scrum y de todo esto. Pero cómo los managers tienen que cambiar su mindset es muy, muy importante. De hecho son de las cosas críticas que tienen que existir. Cómo le hacemos para mantener saludable esto. Entonces, por ejemplo, vemos empresas que tienen un día al mes, por ejemplo, de un hackathon interno en el cual está la gente proponiendo nuevos features y cosas que les gustaría experimentar y no necesariamente que salgan. Y de pronto si salen a, toman vida, por ejemplo, el like de Facebook salió de una de estas iniciativas y ahora el like pues ya se convirtió en una de las cosas que pensamos que ya no sabemos cómo vivir sin likes, ¿no? O sea, buscamos los likes en todas las aplicaciones que tenemos. Eso sale de que managers dieron espacio, crearon un ambiente fértil y saludable para que la gente sea creativa. Entonces empezamos a hablar de que ya las personas no son recursos y si nos vamos a un Gantt, vamos a ver que ahí hasta le llaman recursos a las personas que hemos asignadas y bueno, yo me pregunto a cuántos de ustedes también le dicen recursos. Y el cambiar esta palabra a mí me parece muy importante porque es el comienzo de tratar de entender de cómo es la nueva manera de motivar a la gente, qué es lo que estas personas creativas quieren y necesitan. Porque de pronto empezamos en trabajos que estamos súper emocionados aprendiendo cosas y a los 6, 8 meses ya no nos sentimos tan motivados con lo que está pasando. Entonces todo esto de empoderar es algo nuevo que tenemos que aprender. El siguiente es entonces, si vamos a empoderar, ahora hay una base fuerte en crear redes en vez de tener una jerarquía. Y estas redes incluyen el tener un equipo, yo les digo siempre un súper equipo, como los Avengers, en el cual cada uno tiene su película y es muy buena, pero cuando se juntan es porque viene un problema más fuerte. En esto, lo que buscamos es que estos equipos, cada uno tenga su propio liderazgo, cada uno tenga su propia misión, su propia habilidad y así como este tiene los jueguitos tecnológicos y ella puede hacer un montón de... de matar gente rápido y cosas así que hacen los superhéroes. Cada uno de la gente en nuestro equipo tengamos habilidades específicas que sirven para un fin, que sirven para un objetivo. Y esto se logra en la colaboración. Entonces ahora resulta que los testers y los desarrolladores no son contrarios, que son personas del mismo equipo y que tenemos que entender los dos mundos. Que a veces los testers tienen que comenzar a desarrollar un poco y que los programadores también tienen que aprender a probar, hacer pruebas unitarias, por ejemplo. Y esta colaboración son de las cosas que no estamos acostumbrados a hacer y lo que busca en la agilidad que esta colaboración ocurra es que creamos equipos, de pronto los IALCOs les llamamos unicornios porque decimos, bueno, pues no existen, pero la realidad es que los estamos buscando siempre. En el que ellos mismos sean autoorganizados, que decidan a qué horas, no solamente a qué horas entran, sino cómo empiezan a atacar los problemas. Ya no es nada más aquellas cosas que pareciera que verifican los jefes de cómo, qué tan productivo eres y eso, sino que todo el equipo, cómo es que enfrenta el reto que se tiene. Que sea multidisciplinario. No sé cuántos de ustedes trabajan por separado testers, UX y developers. Eso no es un equipo de estos que estamos buscando, los IALCOs, estos unicornios. Porque exista una multidisciplinaridad de roles y de diversidad en la que esta diversidad nos ayude a encontrar esos pedazos de features que a nadie se le habían ocurrido. Que todos estén comprometidos, que haya confianza, que estemos focalizados, que sean dueños y responsables de lo que están haciendo. Entonces, si se fijan, aquí ya estamos hablando de dar poder, pero poder a un grupo de gente que ellos son responsables de lo que tienen que lograr. Estos unicornios no solamente existen en las empresas, sino para mí, y la forma en la que lo he visto mucho más claro, es en las comunidades de aprendizaje. En la que, por ejemplo, Agiles México, es la comunidad en la que yo participo, buscamos todos aprender y colaboramos juntos organizando cosas. Ahí es una forma también de experimentar y de vivir cosas como diferentes perfiles. Nosotros, por ejemplo, uno de mis compañeros es Bigman de UX, también participa en UX Night. Y él es el que se encarga de hacer todos nuestros logos y que nos se pone optimista y nos echa porras. Y convivir con él hace que yo aprenda muchas cosas, ¿no? Entonces, estas comunidades de aprendizaje son uno de esos unicornios que yo he visto y que he vivido. Y que les invito a que se unan no solo a Agiles México, sino a varias comunidades que existen, también de acuerdo a su rol. Y empezamos a ver contribuciones colaborativas como Open Data, en la cual las empresas están abriendo sus datos para explorar la información, para que entre todos resolvamos problemas. Obviamente ya sabemos todas las versiones de Linux que hay. E incluso ahora, esto que les comentaba, Management 3.0, que es la nueva forma en la que los managers tienen que innovar cómo hacer las cosas, también es abierta. Podemos bajar toda la información que existe en Internet. Y el último paradigma que hay que empezar a cambiar es dejar atrás el secreto y enfocarnos a una transparencia. Y de pronto hasta el gobierno se aprovecha de estas palabras, de esta palabra transparencia. Pero, ¿realmente qué quiere decir? Por ejemplo, aquí en las buenas y en las malas, pues decir, pues ahorita nos caímos, ahorita no estamos funcionando tan bien. Por ejemplo, aquí fue el que lo dijo. Y de pronto Etsy también es de las empresas, es un sitio, para los que no lo conocen, en la cual todas las personas que hagan cosas artísticas, cosas con sus manos, pueden subir sus productos y venderlos. Y es una tienda online para diferentes, diferentes cosas, sobre todo artísticas. Y cuando alguien encontró este error, pues resulta que se dedicaron a arreglarlo rápido y después a ver por qué no se habían dado cuenta antes de eso. En vez de castigar a la persona que tuvo una omisión y por eso se ha caído el sitio. Tenemos transparencia, por ejemplo, otra vez hablando de Slack con los usuarios. Slack, si tú contrataste un paquete y resulta que ellos se dan cuenta que tienes menos usuarios, te regresan dinero. Como que va algo muy extraño porque si tú tienes un, estamos acostumbrados que si tenemos una licencia para 100 usuarios y tenemos 98, siempre te cobran 100. Y resulta que Slack te comienza a regresar dinero por no tener actividad. Y resulta que también en los equipos necesitamos tener transparencia, por eso es que en la agilidad nos gustan los post-its y las paredes. No es que hagamos post-its porque sí, sino que queremos que al pasar veamos cuántas tareas nos faltan por terminar. ¿Quién está teniendo una sobrecarga? ¿En qué parte de nuestro proceso se están almacenando un montón de historias de usuario? O tenemos, por ejemplo, esta lámpara de lava que empieza a brincar, se enciende cuando resulta que la integración, cuando el build se rompió. Cuando se está construyendo toda la aplicación y algo falló, entonces se enciende y alguien va y lo arregla. Entonces, esta transparencia lo que provoca es que ahora tengamos que tener un liderazgo diferente, una colaboración, reflexión y una comunicación efectiva. Y entonces nos empieza a dar cuenta que tenemos conversaciones difíciles en las cuales, por ejemplo, un desarrollador está enojado con un tester que le está regresando continuamente lo que está probando. Y no estamos pudiendo terminar y se enoja. Pero entonces realmente, ¿cómo le hacemos? En testing ahora existe lo de probar antes, antes de incluso desarrollar cómo empezamos a intentar tronar un requerimiento, una user story. Entonces resulta que ahora tenemos que aprender en equipo, tener una comunicación efectiva, una comunicación que no sea violenta y que estemos dando feedback. Entonces ahora, pues esto, ¿cómo ocurre, no? Ahora, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que tenemos de dos. Lo primero es sentarnos a esperar como el gatito a ver qué hacemos, a ver que alguien haga algo, ¿no? Que llegue un Agile Coach, que al jefe se le prenda el foco, que alguien haga algo para yo subirme a esto. Pero yo realmente con esta charla lo que quiero es invitarlos a que ustedes sean esas personas que hagan algo diferente. De pronto parece que es algo muy absurdo hacerlo en una empresa, pero yo ahorita les voy a poner un reto para que, como está caminando este gatito, ustedes también sean un agente de cambio, que puedan en su entorno, en la empresa en la que están, en la comunidad o en la comunidad incluso, por ejemplo, en Websites o en la comunidad en la que quieran estar, a tener un reto. Este reto va relacionado con este cambio de mindset, de paradigmas de los que estamos hablando. Y quiero que, por favor, en un papelito que tengan por ahí o en una nota ahí en su computadora, elijan cuál consideran que es el mindset que ustedes deben comenzar a cuidar, a ponerle un ojo extra. Por ejemplo, cultivar un propósito. Resulta que como mi rol, yo no sé ni cuál es mi propósito y quiero buscarlo. O como organización no tenemos un propósito. ¿Qué es lo que estamos buscando? O se quieren basar en mejor hacer experimentos. ¿Cómo podemos hacer mejores experimentos para encontrar el valor juntos, encontrar el impacto en la sociedad juntos? O quiero construir redes en base a colaboración, en el cual dejamos de ser simplemente personas que nos sentamos en mesas compartidas, pero que realmente juntos descubramos nuevas formas de trabajar. O yo me quiero enfocar en ser transparente y comunicar. O sea, quiero saber cómo tener una comunicación efectiva, de que la gente me entienda y yo estar seguro de que captaron el mensaje que quería dar. Entonces, por favor, elijan uno de estos cuatro puntos. ¿Cuál es el que ustedes consideran que más les llama la atención? Aquel que crean que más necesitan o incluso aquel que crean que es más fácil para ustedes. Tal vez ustedes ya tienen fuertes habilidades de comunicación y ahora quieren ver cómo ser transparentes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reflexionar, que es una de las partes más importantes de la agilidad. Y por aquí les voy a dejar una liga de dónde saqué esta información y qué yo lo he hecho, porque estoy obteniendo estos resultados. Y muchas veces solamente trabajamos, trabajamos, trabajamos y no reflexionamos si lo que hicimos no está funcionando. Entonces, pensamos un poco, por ejemplo, en la colaboración. Estamos teniendo juntas diarias, pero estamos colaborando de una manera adecuada. Entonces, nos preguntamos, ¿qué hice hoy en mi jornada laboral? ¿Sí? Nos preguntamos y contestamos eso, lo podemos escribir, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo me siento con lo que ocurrió? Sí tuvimos la junta diaria, pero la verdad es que todo mundo le sigue importando que las cosas se están quedando sin entregarse a producción, ¿no? ¿Cómo me siento? Pues me siento deprimido, me siento frustrado. ¿Qué me gustaría que fuera distinto? Pues me gustaría que tuviéramos una manera de entregar a producción sin tanto burocracia, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer yo para que las cosas sean diferentes? Pues puedo comenzar a investigar, por ejemplo, cómo automatizar las pruebas. Y si todo se nos está atorando en pruebas porque estamos haciendo todavía el 100% de pruebas manuales, ¿cómo podemos automatizar? ¿Sí? Con este ejercicio, lo que ustedes van a encontrar, que más que una metodología, la agilidad es un mindset. Y bueno, aquí viene otra liga que tenemos que empezar a ver, que es una forma en la que pensamos diferente. Y para mí, siempre les comento que la agilidad es como siempre tener un dolor en la rodilla. Nunca nos vamos a sentir 100% bien. Y la realidad es que, aunque yo soy una agilista totalmente convencida, es lo más difícil que he hecho en mi vida. No les voy a mentir, no les voy a decir que es muy, muy fácil. Y si se acuerdan de esta diapositiva en la que decía no hay recetas y estaba con rojo y estaba una chica con miedo, la realidad es que no hay recetas es algo muy, muy bueno. Es una forma en la que estamos innovando constantemente. En la que compartimos con gente, por ejemplo, aquí están mis amigos ágiles tanto de México como de Sudamérica, todos estos son coaches que conocí, que te dan un montón de satisfacción y es una comunidad que siempre está abierta a ayudarte. Yo he tenido conversaciones por web para, por ejemplo, hacer, organizar. Yo una vez organizé un hackathon en una preparatoria, cosa que nunca había hecho y pedí ayuda. ¿De quién ha organizado algo en la preparatoria? Yo no conozco a los chavos, ¿cómo se hace eso? Y alguien salió y organizamos una charla, un videochat y ahí lo resolvimos. Entonces la invitación es para que todos seamos estos agentes de cambio, para que vivamos esto de no hay recetas y estemos felices y que cambiemos al mundo. Pues esto fue todo de mi parte. Les dejo ahí también mis datos, los datos de la comunidad de Ágiles México y también les dejo un montón de referencias de lo que les conté, ¿no? Para que después lo vean. Entonces tenemos unos minutitos. Aquí dice José de Jesús, el cambio de me mandan a soy autodirigido requiere de mucha más madurez y conocimiento. Sí, aquí es esto muy cierto y esto me parece que es algo que tiene que nacer de nosotros. Por ejemplo, hay cosas que nosotros podemos empezar a hacer como manejar nuestro tiempo. De pronto pensamos que el tiempo es el que me dice mi jefe y el que me dice la empresa. Y yo lo que he hecho es hacer una lista de todas las actividades que tenemos que hacer y las pongo en un Kanban. Y entonces semana a semana veo qué tantas actividades hice y por qué no me dediqué a lo que es más importante o la labor que es prioritaria para mí y para la organización. Y si a mi jefe y a mí no nos queda claro qué es lo más prioritario, pues tendríamos que compensarlo, ¿no? No quiere decir que no haya jefes, sino que yo estoy tomando el control de mi tiempo, de las cosas que yo hago y lo comparto con él y juntos decidimos, oye, pues si te estás dedicando a lo que necesitamos o no. O esto que estás haciendo, pues la verdad no está funcionando mucho, ¿no? Y eso es mucho mejor que simplemente estar trabajando como locos. Entonces yo aquí lo que siempre digo es que aunque todavía en su trabajo no tengan todo Scrum y tengan un Agile Coach y tengan cosas, ustedes pregunten, piensen cuál es la manera en la que pueden hacer visible a la gente de cuál es su trabajo, ¿sí? De que haya una transparencia, de que no haya solamente una rendición de cuentas, sino que sea una forma en la que colaborando con mis compañeros yo estoy haciendo primero de mi mundo mejor y después se empieza a contagiar. A mí me ha tocado alguien que tenía su tablero de Kanban personal así enfrente y ahí eran sus propias tareas. Y entonces alguien le preguntó, ¿y eso como para qué? ¿y qué se usa? Y ahora todo el equipo tiene uno, ¿no? Entonces sin necesidad de que llegara alguien y que pusiera esa simple actividad, eso simple de dar visibilidad, de ser transparentes como hacemos las cosas, sirvió para que todo un equipo adoptara. Por ahí nos pregunta Marta sobre la presentación. La presentación se les va a hacer llegar a su correo con el registrado. También por ahí María Alonso nos comenta que escuchó un poco a medias por el internet. No te preocupes, la grabación también se te va a enviar a tu correo con el que te registraste. Y por ahí tenemos una pregunta de Karol Alarcón. ¿Qué haces en clientes que no quieren ver resultados, que quieren ver resultados a corto plazo y no están de acuerdo con el fallar? Aquí de pronto la, como ahorita ya lo está diciendo Karol, la labor de convencer de este nuevo mindset no solamente aplica a los jefes, sino hasta a los clientes. Y tenemos que explicarles cómo el diseñar una propuesta, por ejemplo, de una entrega de valor a tres meses, podría ser de que ellos comiencen a ganar dinero. Por ejemplo, para esto hay una técnica que se llama User Story Mapping y que dentro de la liga que les dije vean este video, ahí lo van a ver. Y explicándolos y dándoles ese resultado, ustedes pueden ver de que de pronto, aunque se había planeado, no sé, 20 features, pero entregamos tres que son de valor, empieza la gente a utilizarlo. Empezamos a obtener feedback. Entonces, hay que explicarles, hay que enseñarles con hechos que es las cosas diferentes que podemos hacer y sobre todo el equipo tiene que estar muy comprometido en el que ahí tienen que haber resultados. Cuando hablamos de experimentos, de pronto ya podría ser una parte más avanzada. Tal vez, si les dices desde el principio, te voy a hacer un experimento, se van a asustar mucho. La parte de experimentos es cuando... Bueno, desafortunadamente no pudimos volver a conectar a ROX. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Aquí vienen sus datos por si quieren hacer llegar alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos y buen provecho.